Tambor en tambor Si tambor Los dos creo Iban en tambor, el otro no uso Más pe... Y porque nadie corre dos veces Los atacantes han dado con el contenedor biologico Te drolear, eh? Saben donde estas? Buenisima Y el otro ahí tambien ¡Que bueno! ¡Cotiro! 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 ¡Que tirao, come niño! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, ismadafaka! ¡Que bueno! ¡Que tirao, come niño! Que manejo del lvvvvvvv Hostia, tu, eh? Pillar un touch, un termite